Página oficial, entonces, no sé, vos querés buscar... A ver, Che, quiero recordar los nombres de los jugadores. Bien, ¿quiénes están? Gerstegen, Neto... Empezamos atrás para adelante. Hablamos de los arqueros, allá le dicen porteros, para nosotros los arqueros. A ver, la hija de Fensas. Fersinio, Cher Piquet, Araújo, Alba, Roberto, Fersinio, Erick García, Untiti. Lo vemos, muy lindas fotos. Centrocampistas. Centrocampistas, bueno. Bien, Busquets, Pjanic. Puig, León, Pedri, Coutinho. Ah, ahí ven. Y los delanteros, claro, claro que sí, el mejor. Y en el Messi, está Griezmann, Braithwaite, Sembélé. Está el Kun, claro, sí, está el Kun. Sí. Está el buen abuelo. La camiseta del Barcelona tiene el Kun. No. Está bien, está. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y? ¿Y? ¿La otra página? ¿Y? ¿No tenés más? ¿Qué falta? No, está Kuman como técnico. ¿Y? ¿Ya lo limpiaron, Nico? Ya lo limpiaron. No. Sí, sí, ya lo limpiaron. Ya no está en la página oficial del Barcelona. Cambiame. No aparece en la plantilla del equipo culé. ¿Qué trabajo para el que se encarga de, no de las redes, del armado? No. De la página de Barcelona que dijeron, delete. No, no. Delete. Que eso recibe una orden. Sí. No es Fede Sever, el community manager ahí que decide, listo lo borro. No, no, ya sé. Que eso recibe una orden. Che, mirá que hay que sacarlo a Messi de ahí, ¿eh? Sí, delete. Y lo puso al costadito, ¿viste que se puede poner? ¿Se pone al costadito o se elimina la foto directamente? No, no, se elimina. O por lo menos en este caso se eliminó la foto. O sea, ya Barcelona a esta hora, además del comunicado, está mostrando su plantilla y Messi no está más. Ahora, recién veíamos allí en el Zócalo, en el título, Messi se va del Barcelona. Bueno, Messi se fue. Ya no está más. Ahí ni siquiera en la página web. Yo esperaría un par de horas y un par de días. ¿Puedes decir que lo pueden reinsertar? Quiero ser ese. Y esas cosas se resuelven rápido, ¿no? Ping, vuelve a estar. Con la misma facilidad con la que lo borraste y lo sacaste, vuelve a estar. ¿Era necesario hacerlo tan rápido? Y a lo mejor es mi mirada, ¿eh? La puesta en escena, también para meterle presión a la liga. Y fue antes de la conferencia de prensa de mañana, es bastante extraño. Eh, pará, conferencia de prensa de mañana que es a las 6 de la mañana de la Argentina. Sí. 12 horas faltan. Exactamente. De La Porta, de Joan La Porta, el presidente de Barcelona. Yo, Marian Fede, sigo esperando el comunicado y la comunicación de Messi. De mí, y claro. Eh, a ver. ¿O una conferencia o un comunicado? Algo estoy esperando ahí. Por el camino tuyo, Nico, vamos a hacer esta especulación. Sí. Es tarde, noche, ya en Barcelona. El comunicado del club ya está. La familia Messi no dijo nada. La liga tampoco dijo nada. ¿Vos crees que esto puede llegar a ser una jugada de Barcelona para que la liga en algún momento levante el teléfono y le digan, eh, perdón, mirá, se nos cae el negocio sin Messi. Eh, te, te, cambia esta cláusula, la postergamos 5 años y, y dale. No, no dejen de lado lo del Kun. Para mí. Que no con el, el pánico. Alguna chance para vos que nos estás mirando para ustedes y que preguntan también por redes sociales. Para mí hay una esperanza o una señal en todo caso para que sigan en el, en el Barcelona. Bueno, mientras tanto... Es una pérdida para la liga de España muy grande. Pero no solamente por la simbología, eh. En el aspecto económico. ¿Se van a privar de tener al mejor del mundo en la propia liga? ¿Lo van a regalar a la liga inglesa, a la Premier, a la liga francesa? Es raro. Es sorprendente, la verdad, es muy sorprendente. Sí, recordemos, Nico, que un ratito antes de arrancar está pasando este noticiero...